Que suba un short a YouTube abriendo GodEater en el teléfono Les gusta mi idea Y no ¿Puede acabar bien? A ver, es que puede acabar mal No 808 Chuyó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me la pones esta! ¡La defiló! Es que bro, ese nivel es horrible... ¡Va, juega a esfera! ¡Rodister! ¡Está baneado!